... Asumamos que la justicia europea debe pronunciarse sobre la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado. El abogado de la Unión acaba de referirse a este asunto hace unos minutos. ¿Con qué argumentos corresponsal Griselda Pastor? Exactamente, las conclusiones del abogado general, una especie de fiscal a nivel europeo, acaban de publicarse. El abogado general considera que el acceso a un escaño no puede superitarse a ninguna otra formalidad que no sea el voto de los electores, cuestionando la ley española que obliga a los candidatos electos a pasar por el Congreso, a acatar la Constitución. Pero el abogado general eludo definirse sobre la inmunidad considerando que este es un tema al que corresponde pronunciarse al Europarlamento como institución. Gracias Griselda, además al menos cuatro personas. El trabajo que hacemos desde Bruselas yo creo que es muy parecido al trabajo que un periodista de calle hace en cualquier ciudad aquí. Tenemos unas instituciones con una tendencia cada vez más fuerte a ignorar los sujetos que van a recibir la repercusión de sus decisiones porque quieren que lo que ellas dicen pase sin ser cuestionado. Entonces a veces las preguntas molestan. Recibes comunicados al grito de, no quiero exagerar, pero algo muy parecido a cómo la comisión ha tomado una magnífica decisión positiva para los ciudadanos que consiste en lo que sea. Y dices, bueno, ¿pero esto qué es, un anuncio de chicles? ¿O están enviando un comunicado para decidir qué es lo que han aprobado? Bueno, yo creo que esto por desgracia hoy es realidad en todas partes. En Bruselas quizás tenemos la suerte de que hay una asociación de periodistas fuerte en la sala de prensa y que tenemos tendencia a pelear mucho porque el derecho a plantear preguntas se ha respetado, la presencia de los políticos quede garantizada y los portavoces cuando hacen su trabajo lo hagan con la dignidad del que sabe que puede no responder, pero que mentir es algo que le va a desautorizar para siempre. Al llegar lo terrible fue la guerra de Kosovo. Yo era una persona en mi vida personal muy antimilitarista, entonces para mí llegar y meterme en la OTAN y escuchar a mis colegas preguntar, gente mayor, muy bien vestida, si nuestros aviones están volando suficientemente bajos y me acuerdo de esto porque me impactó y yo tuve la percepción, yo no voy a poder hacer nunca ese trabajo, yo no voy a poderle preguntar nunca a un portavoz de la Alianza Atlántica si nuestros aviones están volando suficientemente bajos porque lo que estoy preguntando es si nuestras bombas están siendo suficientemente eficaces y de eso yo era muy consciente. Yo creo que me entró un yuyu y allí un compañero me dijo, bueno, tú eres tonta, lo haces ver, tú eres periodista, vas a poder cubrir esto o no vas a poder. Me quedé y estoy muy contenta porque creo que no es necesario, es necesario entrar en el papel que nos adjudican las instituciones siempre para poder hacer un trabajo de una forma muy digna y rigurosa en función del sitio en el que estamos. El mío está en Bruselas, yo cobro la OTAN, cobro las instituciones europeas, evidentemente no hago la revolución ningún día, pero creo que intentando informar, consciente de que el ciudadano necesita saber lo que está pasando allí y las instituciones saber que lo que están haciendo tiene una repercusión que aunque ellas intenten ignorar existe, como hemos visto en la crisis económica, pues bueno, creo que el trabajo merece la pena. En Bruselas se mezcla mucho todo, yo creo que lo que nos ha marcado y convertido realmente en personas muy adultas ha sido la crisis económica, ver la respuesta de las instituciones, el intento de ignorar la repercusión de muchas decisiones, no te vuelve un anti-europeo, pero sí te vacuna un poco contra el entusiasmo un poco infantil que te lleva a creer que estás defendiendo en genérico un mundo más equilibrado, porque te das cuenta que en el día a día hay muchas tensiones y todo es mucho más difícil de lo que parecía. Hoy sí, evidentemente el Brexit es uno de los grandes temas, sabéis que hay una comisión nueva que no ha podido todavía entrar en vigor porque el Parlamento rechazó tres candidatos y eso implica que hay un pulso muy grave entre las instituciones porque el modelo de Europa hoy no es un modelo afianzado, no sabemos muy bien hacia dónde vamos y entonces hay discrepancia entre los gobiernos, entre ellos internamente y también entre las instituciones que tenían la función de garantizar una cierta igualdad territorial, yo creo que en España eso lo entendemos muy bien a nivel europeo, que los más grandes no pudieran imponer su posición por serlo, que los más ricos no pudieran fijar siempre la ley por serlo y esa era una función de unas instituciones que avanzaban hacia un modelo un poco federal que ha quedado paralizado y que en estos momentos no sabemos muy bien qué será la Unión cuando sea mayor, o sea que ya lo veremos, todo esto está evidentemente si todo esto se mezcla con el procés, se mezcla con el procés porque ahí está Puigdemont, está Comín, está Luz Puig y eso también requiere muchas horas del día. Y voy y vengo mucho, si puedo escaparme un sábado por la tarde y cenar en casa y volver el domingo lo hago, es decir que aunque no quieras en Bruselas ya te acostumbras a viajar mucho, pero te acostumbras porque Bruselas es una ciudad muy pequeña y la Belga es una sociedad muy acostumbrada a la inmigración, que sería todo otro debate, pero a Bélgica ha llegado muchísima gente a trabajar, de países más pobres con la industrialización, llegaron los italianos, llegaron los españoles y después llegó mucha gente de Marruecos y nunca se le pidió a esa gente ni que hablara la lengua, ni que por decir así la gente iba, hacía su trabajo y vivía un poco en su barrio, los primeros creados por los propios propietarios de industria, pero bueno, en su barrio después y tú tienes en Bruselas el barrio árabe que fue tristemente famoso con los atentados, primero en París y luego los de Bruselas, tienes el barrio africano, tenías la zona española, a nadie le sorprende que tú hables tu lengua en un restaurante, aunque sea gritos a las 10 de la noche discutiendo y que luego te dirijas en francés al camarero, no, es muy fácil a ese nivel vivir allí porque enseguida te sientes en tu casa, nunca nadie ha venido a decirte o a decirme a mí eso no se hace así o no se hace asá, eso no sé, no, no, es una ciudad fácil y es una ciudad muy extendida con mucho verde y de muy poca altura, lo que yo creo que ayuda mucho a no olvidar que eres persona y a sentirte bien siempre, sí. Un país que al final no separa las opiniones de los hechos es un país que... Me sorprendió mucho cuando me llamaron y me ha hecho mucha ilusión, ¿no? Yo entiendo que es de alguna forma un reconocimiento a la gente que como yo hacemos el día a día sin renunciar a pensar que es importante lo que hacemos, ¿sabes qué te quiero decir? Que es importante llegar a la rueda de prensa y poder preguntar, que es importante poder insistirle al portavoz que no contesta, que es importante estar en la puerta cuando entra un ministro y vas a decir, qué tontería, pero no, es que yo creo que es muy importante que nuestra función y es muy importante porque evita que quien está en política en las alturas, que quien está en las instituciones tomando decisiones se olvide de cuál es la realidad porque tú estás allí diciendo, a ver, cuéntamelo otra vez, lo que usted está diciendo es que eso va a implicar, ¿no? Yo recuerdo mucho con la crisis cuando se decidió bloquear las cuentas de los chipriotas al payo de que muchas eran de dinero ruso, ¿no? Y se les congeló una parte del dinero que tenían en esas cuentas y eso iba en contra de una ley que cuando empezó la crisis se hizo para dar confianza al ciudadano por la que se garantizaba a cada europeo 100.000 euros, es decir, los ministros de Economía habían dicho pase lo que pase con la crisis no toquen el dinero del banco porque hasta 100.000 euros lo tienen garantizado y en Chipre no valía, ¿no? Y recuerdo que la noche en la que contaban esto, tomaron una decisión de madrugada como tristemente suele pasar a veces en Bruselas, el ministro que presidía, el presidente del Eurogrupo, que era un holandés, Dieselblum, tristemente famoso por su poco respeto hacia la gente del sur, lo contaba como para expertos, ¿no? Y cuando pudimos preguntarle, pero oiga, perdone, pero usted, ¿qué está diciendo? ¿Eso va en contra de una ley anterior? ¿De verdad van a congelarle el dinero al ciudadano? Pero no, vuélvamelo a decir, ¿van a congelar el dinero de la cartilla, de la bolita donde te pagan el salario o cualquier cuenta? Y la respuesta fue que sí, ¿no? Yo creo que en aquel momento, es un momento que poca gente ha olvidado una sala de prensa, ellos los que temaban decisiones y nosotros sabemos que estaba pasando algo inadmisible, aunque tú en la crónica no lo puedas poner y tengas solo que precisar qué quiere decir lo que han decidido, ¿no? Yo creo que en nuestra profesión, en nuestro día a día, aunque parezca tonto, una clave importante es no cansarse, no tirar nunca la toalla, ni ante el poder, ni ante los problemas cotidianos que podemos tener, lógicamente nosotros, cuando estás fuera, nunca tienes la foto de lo que es importante ese día, no estás allí, no sabes qué acaba de pasar, ¿no? Pero bueno, si tú consideras que ese tema hay que darlo, hay que darlo rápido, hay que insistir para que así sea y bueno, eso es lo que yo hago muchas veces al día, como saben muy bien mis compañeros a los que les agradezco la paciencia muchas veces. Gracias.